Suficiente por ahora. Deja de llorar ahora. Pude ver que él no estaba interesado en ti. Solo te estabas involucrando con él. Mamá, esto me lo puso en la cabeza desde mi infancia. ¿Cómo podría no involucrarme? Sí, querida, pero cuando no vi ningún interés del otro, persona, entonces uno debe detenerse. Mi corazón no cree. No creo en absoluto. Ahora es suficiente. Tranquilizarse. Por favor, Eva. No te preocupes así ahora. No puedo verte así de triste. Deja de llorar ahora. Piensa que no te merecía. Te prometo que... Te casaré con una persona mucho mejor que él. ¿Quién será? Mucho mejor que Abduya. No podemos hacer que nadie se enamore a la fuerza. Una persona solo debe vivir con una persona. Quien te amará a cambio. E incluso si te casas con él, él te ignorará por el resto de tu vida. Su ignorancia y comportamiento indiferente te devorará. Querida, deja de llorar. Mamá, me ha engañado. Nunca me habló de ninguna chica. Cariño mío. Él nunca te prometió con su amor tan bien. ¿Y ese compromiso? ¿Este compromiso no significa nada? Deberías estar agradecido a Eva de que lo supiéramos. Si nos hubiera engañado entonces, y no nos lo dirá nunca, te hubieras quedado aquí. Se habría casado allí. Tu vida hubiera sido destruida. Mira, Eva, nada se ha arruinado. Toda tu vida está frente a ti. Deberías empezar de nuevo. Y creo que insaya. Que tú. Se olvidará de todo. Cuando tendrá una vida feliz. Tu vida no puede terminar en Abduya. Lo hace. Mi vida termina. ¿Y tu vida no termina en Momina? Si no hubiera sido entonces. No habrías escondido esta cosa y planeado para obtener. Casado con ella. Todo ser humano quiere salvar su corazón del dolor. Que fácil es para ti decir. Que debería olvidar a Abduya. Y pasar la vida con otra persona. Mamá, que fácil es para él. Mamá, que fácil es para él. Que fácil es para él. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Oh, Dios. Eran tan buenos, sí. Arroz caro. Nunca hubieras comido este arroz basmati de alta calidad. En la casa de tu madre. Arruinas todo lo que haces. para que no tengas que trabajar. Las chicas de la familia pobre son muy inteligentes. Conocen muchas formas de no trabajar. Has arruinado este arroz. Ella quiere que todo el trabajo lo hagan los sirvientes. Nunca deberían hacer nada. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aumentando tu presión arterial al gritar? ¿Qué debo hacer, querida? Desde el día que esta mujer entró en esta casa, mi sangre ha estado hirviendo. Y ahora se ha secado. Esta mujer no es ama de casa. Ella provenía de una familia pobre. Ha perdido el sentido después de ver una casa tan grande. Ella no tiene sentido de qué comer y qué gastar. Ella terminará esta casa de un golpe. He hecho el arroz de la forma en que debe hacerlo. Estos arroces no son agradables. Callarse la boca. El arroz no es bueno. Crees que estoy loco. No culpes a otra persona por tus propios errores. Hace 13 años que viniste. Pero no aprendiste las tareas del hogar. La razón por la que estás aquí es por mí. Si no, mi hijo me dice a diario que si vas a decir entonces. Lo haré. Dale el divorcio y déjala ir. Que venga hoy. Que venga. Mi hijo. Le pediré que tome una decisión hoy. Veré lo que dirá. Mamá. Ella quiere que te mueras y luego. Ella gobernará esta casa. Ven ahora. ¿Es esta la casa de su padre? Por favor, no aumente su presión arterial. Venir. Mamá, bebe agua. No quiero beber. Por favor, bebe. Mamá. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Siéntate Mamá siéntate A partir de ahora no entrarás en cocina Lo he dicho ¿Quién hará el resto de panes planos? Abuela, Ranzo está ahí En esta casa nadie come comida hecha por sirvientes Esto nunca ha sucedido En esta edad tu abuela no puede cambiar sus hábitos Hijo Sigue sentado aquí Entonces abuela Tengo que esperar para mi matrimonio Para que mi mujer venga y haga panes planos Mamá ya no irá a la cocina Tiene bebé, no está bien Hace mucho calor en la cocina No comeré nada hecho por el cocinero De acuerdo Papá, tienes que cambiar tus hábitos ahora Eso es porque También queremos que nosotros Comer comida hecha por mamá Sé que ella hace muy buena comida Pero no ves que ella no está bien Deberíamos cuidarla Y dime una cosa Cuando vamos a restaurantes Comemos comida hecha por cocineros Disfrutamos mucho allí ¿Cuál es el problema aquí? Estimado hacen muy buena comida por ahí No te preocupes Tengo a un cocinero de hotel De cinco estrellas en esta casa Si hijo, eres grande ahora Puedes hacer arreglos Para un cocinero de cinco estrellas Y mamá, ¿sabes? Su nieto obtuvo ganancias crore en un año El trabajo que no pude hacer Tu nieto ha hecho En realidad Más allá Bueno, nadie me dijo Hijo, primero se debe dar paga a los ancianos Aumenta las bendiciones Padre por eso lo puse en la cuenta de madre Y le di el Chequera a mamá ¿Me diste un crore? Sí Hijo, abuela es el mayor de la casa Deberías haberle dado Papá, lo he aprendido de ti Esa madre tiene más derecho Por eso se lo di a mamá Al menos háblame Regañarme Golpeame Di cualquier cosa menos Al menos háblame Si te digo la verdad me asuste Pensé que nunca dejarías que Momina se casara conmigo Es por eso Por eso te escondí el matrimonio de Abduya Yo no sabía eso Esa cuenta tiene tanto dinero Es mucho más de lo que merezco El respeto que me diste delante de todos Eso es suficiente para mí Vuelva a poner ese dinero en su cuenta Para que te lo lleves cuando quieras Mamá, te lo quitaré cuando lo necesite Signo de interrogación abierta ¿Te parecería bien que me pidas tu propio dinero? Todo lo que tengo es tuyo Lo estoy consiguiendo a través de sus oraciones Por lo que entonces Me sentiré muy bien cuando te lo pida Toda mi vida no tuve tanto estatus que Podría darte dinero de bolsillo para la escuela Daud, has elevado tanto mi estatus Ahora déjalo No es nada Pero una cosa es segura A partir de ahora no trabajarás en la cocina Lo he dicho Tu abuela se va a enojar ¿Por qué estaría ella? Papá la atiende tanto Alguna vez dijimos algo Y puedo permitirme la paz de mi madre Quiero hacer feliz a mi madre Soy tu hijo, es mi deber mantenerte feliz ¿Por qué estás llorando? Eres rara mamá En realidad Cuando te regañan lloras Y cuando hay algo que alegrarte Lloras Si, tiene usted razón Las lágrimas son las mismas en ambas circunstancias La única diferencia es que las lágrimas que Venir después de un regaño Hay impotencia en ellos Y las lágrimas que vienen somos felices son Hay una especie de alegría en ellos Daud Estaba diciendo eso Estos dos compromisos Con esos dos niños No estoy contento con eso Toda mi vida mi relación con Sarbano ha sido Una especie de rey y su sirviente Tu posición ahora es fuerte Si quieres, puedes terminar este compromiso en cualquier momento Puedes hacer lo que quieras ¿Cuál es tu objeción al respecto? ¿Se trata de Momina y Abduya? ¿O qué son hijos de nuestra tía? Toda su vida Sarbano me ha quitado todo Ella me ha quitado la felicidad Creo que sus hijos se conectarán con mis hijos entonces Ustedes ya no me amarán No habría nadie con quien pudiera compartir mis penas Y felicidad Me quedaré completamente solo Mamá ¿Cómo es posible? Eso nunca pasará Nadie podrá alejarte de nosotros Y tu amor en nuestros corazones nunca terminará Si su hija se casará contigo Ella pondrá tu corazón en mi contra Mamá, Momina es una niña muy agradable Te prometo que ella nunca pensará así Daud, quiero que te casas con Una chica muy buena Mamá, yo No se me ocurre ninguna otra chica excepto Momina No soy un niño Y Momina no es un juguete que tú Me quitará un juguete y me dará otro juguete Y me hará feliz Ella me gusta mucho Y mamá lo que estás diciendo Y te prometo que No dejaré que esto suceda nunca No dejaré que ninguna otra mujer sea dominante Que ella se interpone entre mi madre y Tu hijo está contigo Si le das amor a Momina Ella te lo devolverá Te amo Ella nunca querrá dominarte Nunca puede pasar que yo Dar importancia a alguna otra mujer sobre mi madre Nunca Mamá, por favor No llores No llores Por favor Por Dios Te lo prometo Yo Haré que debas y casas en un lugar realmente agradable Por favor Háblame Tú Y tu promesa Daúd Solía decirte Sarbano me quitará a mi hijo Yo solía decir ¿Cómo llegaste a sus trucos? Y engañó a su madre y hermana Como ella Me quitó a mi hijo Pero no es tu culpa Algunas personas tienen mala suerte en sus relaciones Y yo estoy entre ellos Fui una esposa fallida toda mi vida Una nuera fracasada Una cuñada fallida Y mira ahora Yo también soy una madre fallida ahora Y las personas que han puesto todos estos fracasos en mi vida son Caras muy conocidas para mí Le deseo a Daúd que te guste tu tía Como tu padre Como tu abuela Permaneció un extraño para mí No debiste convertirte en mi hijo y darme paz Yo solía Solía considerarte mi espalda Pero tú Eres el yerno de Sarbano Y el amante de Mnina No vengas frente a mí en este momento No quiero ni ver tu cara Señor, el desayuno está listo ¿Por qué has preparado el desayuno aquí? Señor Las mamás han hecho su desayuno en la habitación Señor ¿No hará el desayuno? No Aslamu alicum Estaba yendo a la oficina ¿Están bien? Cuda a Fis Me tratan como un criminal Mi madre no me habla En un día he caído en los ojos de mi madre y mi hermana Y todo esto es por mi culpa No es por Timomina Es por nuestro hermano Nos ha engañado Ha arruinado la vida de mi hermana Echa un vistazo a mi hermana una vez Habría sentido lástima Si la hubieras visto Le ha roto el corazón Si tuvo que hacer todo esto ¿Por qué nos hizo esperar tanto? Largo Debería haberlo terminado antes No puedo entender Cómo todo esto estará bien No eres el único que tiene miedo Ella también te tenía miedo Y todos sus miedos Ha resultado ser cierto Ya que me quedé callado en abuyas Casamiento Y fui yo Quien te pidió Que guardara silencio Al respecto Dad Puedo hablar con la tía Puedo pedirle perdón No te preocupes Iré a visitarla hoy Y dile que no tenga miedo Viviré en silencio en tu casa Solo quiero un pequeño lugar en tu casa Dime Tía Dab no tiene la culpa aquí De hecho Le pedí a Dab Que no te dijera nada Tía Tía yo tenía miedo ¿De qué? Detendrás nuestro matrimonio Tía Mis intenciones No fueron malas No sabíamos nada de esto Mamá tampoco sabía Nosotros Nosotros también nos sorprendimos Al escuchar esta noticia Mamá ha peleado mucho Con Abduya Solo quiero esto ¿Qué? Por favor no te enojes Dab está muy molesto Ya que estás enojado con él Dab es más querido para ti que para mí Se dice Si amaras más que a una madre De todos modos Pase lo que pase En realidad no sé cómo amar Por eso siempre va corriendo hacia ustedes En tu amor Yo no manté eso No quería que ustedes pensaran eso Alguna vez me interpondré entre ustedes Tía yo Quiero pasar mi vida en silencio según tú Tía Nos gustamos mucho Por favor No nos castigue por el error de Abduya Tía Soy tu hija Soy tu hija Siempre seré como tu hija Mi hija ahora no mantendrá ningún contacto con Abdull ahora Si te conviertes en mi hija ¿Romperás tu contacto con Abdullá? ¿Puedes dejar a tu hermano? Si no te gusta entonces No lo contactaré Tu madre ni siquiera sintió la necesidad de visitarme Y darle su explicación No tía Ella vendrá Es solo Ella se siente avergonzada Ya veremos El tiempo no ha pasado También veremos La lealtad de tu madre ¿Los has perdonado? ¿Qué clase de madre eres? Las personas que más dolor le han dado a tu hija Quienes te han infligido dolor Toda tu vida Tú Creíste sus lágrimas de cocodrilo Mamá Nunca levantaste la cabeza frente a ellos Pero también olvidaste nuestro dolor La hermana del hermano que le quitó el amor a tu hija Le darás a tu hijo Le darás a ella Su felicidad ¿Por qué fuiste allí tú mismo? Qué cosa tan inapropiada Ser una niña Fuiste a la casa del chico y le pediste disculpas a su madre Mamá es nuestro error Nuestro chico ha rechazado a su chica Su vida ha sido arruinada Deberías ir allí tú mismo y hablar con ella Si ella se queja de algo, no está mal Mira querida No debiste haber ido ahí Deberías haberme preguntado Habría ido y hecho que ella aceptara Pero No debiste haber ido Mamá Mamá mira Quería salvar esta relación No tienes idea Dad estaba tan preocupado Mamá Tengo una petición Deberías ir a ella Y discúlpate Y si la tía te dice algo, por favor escuchala Silenciosamente Ella está muy enojada Y no quiero eso en esta pelea Nuestra relación se rompe Por favor Ahora todo está en tus manos Ve y habla con ella una vez Voy a morir mami Por favor Tú ¿Cómo estás, Kaitiara? Estoy bien Sentarse No puedo levantarme a mí mismo para decir esto que ¿Por dónde debo empezar? Abduya me ha hecho completamente Sin habla No sabía para nada que tenía otros planes Y Mí mismo No puedo ver a nadie más excepto a mi sobrina De todos modos ¿Dónde está ella? En una familia de tan alto estatus La nuera de nuestra familia Es sin joyas En sus manos O en sus oídos fue allí ¿Cómo puedo decirte, mami? Me sentí tan avergonzado entre mis suegros Y nuestra reputación familiar también se arruinó Pues ella quiere que se imaginen eso Ella es muy indefensa e inocente Y sus suegros son crueles con ella No No, mamá No es así Yo no estaba bien ese día Luego dijiste que tenemos que irnos Así podría prepararme como Esto tiene prisa ¿Qué? No tenía prisa Tengo dudas de que No tienes las joyas Sarvá no lo tengo Si lo tuvieras No lo habrías llevado en una boda tan grande ¿Se lo has dado a tus hermanos? De todos modos Son famosos por ser desvergonzados ¿Qué estás diciendo, Sarváno? ¿Por qué mis hermanos tomarían mis joyas? En realidad Entonces tráelo aquí Déjame verlo entonces ¿Qué hay para llorar? No trajiste joyas de la casa de tu padre A partir de ahí tienes Un juego de cables Un medallón Tú trajiste eso Y un anillo muy frágil Nosotros fuimos los que te dimos montones de joyas ¿Dónde está esa joyería? Ve y trae nuestras joyas Déjeme ver Dir ¿Por qué no traes? ¿La familia de tu madre lo vendió y se quedó con el dinero? Yo llevo Le dimos tantas joyas Todo esto es nuestro mamá Hermoso y pesado No uno sino todos los conjuntos serán así Muéstrame ese Aquí lo tienes Este Es la dote de tu nuera Es tan pequeño en frente del nuestro Y ¿Qué hay del anillo que vino de tu casa? ¿Dónde está? Debe estar aquí Sería aquí Tío Los que te dieron Te lo quitaron Sin zarbano Lo he guardado aquí ¿No puedes encontrarlo? No lo sé mamá Detén este drama ahora Conocemos muy bien a tu familia Son desvergonzados Lo hubieran vendido Cuando tu madre estaba enferma Una semana antes Para ella Mi familia ni siquiera ha bebido agua de tu casa ¿Por qué se llevaría ella mis joyas? Esto esto Mira este Aquí Este es ese anillo frágil Mira esto Es tan pesado Mira Bueno mamá Obtener uno más hecho para mí Puedes tomar uno de aquí Yo sé eso La madre de una hija cuando tiene que soportar esto Es muy difícil ¿Pero qué puedo hacer? Estoy indefenso en el caso de Debe Ella no es solo mi sobrina Ella también es mi hija Verás Dios llenará su vida de felicidad Mi hijo tiene mala suerte de que él No reconoció a esa dulce niña Yo quería esto yo mismo que Ambos compromisos de la infancia llegan a su término completo Mi madre nos unió a los hermanos con tanto amor Ella deseó esto que Momina tuya y Debe va a ser mi nuera Mamá Mi madre está gravemente enferma Mi hermano ha venido a Tómame Voy al hospital Hola mujer Esta casa tiene algunas reglas y regulaciones Dirás así ¿Le preguntaste a tu esposo? ¿Le preguntaste a la suegra? Acabas de crear conmoción Y te vas Ella está muy enferma Ella me está llamando Ella me necesita Tiene muy poco tiempo Ella no tiene menos tiempo sino menos dinero Ellos no te necesitan Pero tu dinero Sí La chica que Saquea a su esposo para alimentar a su madre Ella no es leal Rafik Se estricto con ella Y su madre está enferma cada dos días Y ella la llama mucho Mamá, yo nunca le doy dinero Hago que le des lo que tengo que darle Y Dios sabe lo que das de él Mis manos están vacías No estoy tomando dinero Mi madre no está bien ¿Puedo ir? No tomes el auto Tengo que ir a algún lado Nunca he cogido el coche Ya sabes Mi hermano ha traído Rixo ¿Puedo ir? Si vas en Rixo Entonces la reputación de nuestra casa se arruinará ¿Puedo ir? Novia Tu madre ha muerto Mi mamá se ha ido Tu gente Tu gente No llores que hay tiara Dios hará Bueno el destino de tu hija ¿Recuerdas que solía orar tanto por ella? Nietos Ella tenía ganas Ver a sus nietos como novios y novias Pero la vida La vida fue truncada Y ella no pudo ver esta felicidad Desearía poder controlar a mi hijo Es sorprendente Signo de interrogación abierta ¿Cómo se liberó de ustedes? Ustedes tienen un fuerte control sobre los hombres de la familia Aunque sea tu hermano Padre Marido O si es hijo de tu hermano Todos son tus sirvientes Dime una cosa Sarbano ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa acción? Que mantienen a todos los hombres a tu entera disposición Ustedes reciben tanto amor ¿A qué te dedicas? ¿Qué no puedo hacer? ¿Por qué incluso después de toda mi fidelidad Y lealtad No pude volver a mi marido hacia mí? ¿Por qué? Me alejé de mi hijo que tú y tu hija Apoderarse de la cabeza y el corazón de mi hijo con tanta fuerza ¿Por qué? Signo de interrogación abierta ¿Por qué lloras por mi hija? Mi hija Me ha pasado ¿Y tu hija? En ti Mi hija No fue capaz de llamar la atención de su hijo Pero tu hija Está entrenado Ella ha recibido entrenamiento completo de ustedes ¿Qué estás diciendo, Kaitiara? Vine a reconciliarme Vine a reconstruir nuestra relación y tú Estás humillando a mi hija Humillante No estoy humillando a tu hija Kaitiara, hija de una familia pobre Una hermana de Soquepers Bajos Hoy Rechaza a tu hija de alto estatus por mi hijo En tu corazón Tienes tanto dolor en tu corazón por nosotros Tengo odio en mi corazón por ti No he olvidado Si nunca olvidaré No olvidaré ni una palabra Y la relación Tiene que sacrificar su amor por mi odio Los conozco a ustedes No se preocupan por nosotros Y tu hija no dejará a mi hijo Pero si tú Haz un truco y casa a mi hijo con tu hija Entonces tomaré a mi hija y me iré de la vida de Daoud Para siempre Daoud si quiere hacer este matrimonio Tiene que dejarnos De lo contrario Esta relación se acaba por mi parte El . El Mi Gracias por ver el video.